Y arrancó septiembre, parece mentira Lidia que estamos en septiembre. Ya estamos llegando a la primavera, qué lindo. Cuánto color, viste que yo en honor me puse acá la Mona Lisa, viste a Leonardo, me encantó esta remera y dije, bueno, es que te está mirando, viste, además viste que está craquelada. Bueno, la verdad que divino y hoy con Lidia van a ver novedades, apasionada estoy con todo esto. Exacto, eso es hoy, bueno, la presentación ya algunos lo han visto, pero de los nuevos colores fue el laminador de Eterna, hay unos colores, siete colores nuevos. Yo tengo acá tres, el que voy a usar es el rosa gold, es exactamente el que tenés en mano. Sí. El segundo es el chocolate, también que está. No, no, amor, está tan bárbaro. Y el oro holográfico que también está ahí. Divino. Color negro, arco iris, plata, oro gráfico. Así vienen, las artísticas lo pueden comprar, así vienen, ¿no? Y hoy vamos a utilizarlo, aplicarlo con el adhesivo correspondiente sobre vidrio. Mirá que divino todas las pruebas que hiciste. Todas las pruebas, yo hago todos los ensayos previos, a ver cuáles, cómo quedan. Ya que veis, a ver estos aspectos, ¿no? Porque son pruebas. Exactamente, son pruebas, yo siempre hago las pruebas antes, a ver cómo quedan, con una mano, con dos manos, etc. Y lo mismo pasa, bueno, lo vamos a aplicar sobre vidrio, por lo tanto vamos a usar pinturas ideales para vidrio, que son las lacas vitrales de Eterna. Me encanta, a ver, espérate que busco esta. Ay, qué divino. Tenemos acá, también hice una prueba, a ver, viste que estuvimos charlando, qué es lo que se utilizaba, qué se usaba, qué se veía en la casa de decoración. Pásame uno así. Sí, cómo no. Ves, este es con verde oliva. Qué divino. Verde oliva y lo usé con el oro holográfico. Sí. Después tenemos el color siena natural, ¿sí? Que lo usé con el chocolate. Ah, barba. Este, y después viene la sorpresita de usar algo enrosado y usar el rosa gold. La sorpresita es en el paso a paso, o sea que ya vamos a ir al paso a paso. Bueno, recordarles también que Eterna va a estar en Expo Hobby. Por supuesto. Con un stand de plástica, plástica es la marca de porcelana fría, accesorios, pigmentos de Eterna. Así que bueno, pueden entrar a Pinturas Eterna y con Lidia, como siempre, con tus cursos, con tu todo. Y te vas también va a estar encopiada en octubre. Vamos a estar. O sea que vamos a poner ahí va. Exactamente. ¿Vos sos jurado? Bueno, Rosalba me invitó y bueno, soy jurado y a dar seminarios y bueno, demostraciones y por supuesto con Eterna. Bueno, vamos al paso a paso para vidrio, que sé que les encantan todas las técnicas para vidrio. Bueno, vamos. Bueno, les comento que esto es un frasco. Un frasco que compré en un bazar, un bazar cualquiera, pero ustedes pueden usar el frasco que tengan en casa. La idea era, aparte de darle otra utilidad también al frasco, que puede ser un florero. Lo limpiamos como todo vidrio con un poquito de alcohol. Lo dejamos en todo caso aquí a un costado. Yo hice unas pruebas en las cuales veo la laca que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la laca magenta. Si le ponía mucha cantidad de laca incolora, justamente para lograr esos colores tan suaves que se usan ahora en la decoración, en los vidrios que están pintados o vidrios que son realmente de color, quedaba demasiado transparente. Así que voy graduando la cantidad de laca acorde al color que quiero lograr. Le puedo poner una gotita de incoloro, muy poquito. Pero quiero, van a ver por qué hago esto. Una esponja común, goma espuma. Cargo, descargo. Y empiezo desde la parte inferior hacia el centro del frasco y voy dando vuelta. Acá va a haber más cantidad de laca vitral, o sea, en el borde. Esa es la idea, que quede mucho más intenso en el extremo, en el borde, y se vaya perdiendo hacia el centro. Si fuera necesario, vuelvo a cargar en esta parte inferior y repito la operación para que quede más intensa esta parte. Acá se ve como quedó completamente seca esta laca vitral color magenta en degradé, ¿ven? Hacia el centro más claro y lo mismo pasa desde arriba hacia el centro. Ahora lo que nos queda es, lógicamente, utilizar el adhesivo multipropósito para pegar el foil. El adhesivo multipropósito es el adhesivo ideal para toda superficie rígida. Tomé una esponja común, como siempre cargo, descargo y aplico el adhesivo que ya en este caso está, pero voy a aplicar para que vean. En este caso, de los nuevos foil, laminador, elegí el rosa gold. Fíjense qué color maravilloso, lógicamente porque combinaba con magenta la laca vitral que he utilizado. Esto ya está a punto tac. Voy a comenzar, voy a empezar a girar suavemente. Frotamos, por supuesto. Lo mismo hice en mi parte superior. Lo que tienen que tener cuidado ahora es para sacar la cinta. Les aconsejo que antes de retirar la cinta, rebordeen con un cúter para asegurarse que quede justamente bien prolijo. Algo de adhesivo multipropósito se habrá pegado en la cinta de enmascarar. Y lo importante que yo quería era mostrarles aparte, que si está bien seca la laca, con la cinta de enmascarar no se levanta absolutamente nada. Ahí ven cómo quedó el borde superior. Esta es una tapita de fibro fácil para el frasco. Bueno, le hice, ya está, le di un toquecito de magenta muy aligerado del deco, de pintura decorativa. Le apliqué ya el adhesivo multipropósito. Y como es para el frasco, justamente magenta y rosé, o sea, rosa gold, perdón, del foil, para que ustedes vean cómo terminé estos frascos. Retiro y queda perfecto. Esta tapa va a ser terminada, lógicamente, una vez que esté protegida, que ya les voy a comentar, con la tapita. Si tuvieran un frasco común, esto va de yapa. O sea, es la tapita de un frasco común de metal, o sea, de lata. Ya también directamente le apliqué el multipropósito. Voy a utilizar este color que a todo el mundo le encanta también, el oro holográfico. Por aquí vemos los tres frascos terminados. Nos falta solamente comentar la protección que le hemos dado. Con laca incolora, una mano, pasada también con esponja común. Gracias, nos vemos la próxima. Artística Aguilar Ramos Mejía. La más legendaria de Zona Oeste. Hace 80 años en el rubro artístico. Comprá sin moverte de tu casa en www.artísticaaguilar.com.ar Hacemos envíos a todo el país. Tenemos combos diseñados para vos y todos los productos y marcas del mercado. Encontranos en Instagram y Face como Artística Aguilar. Reinas Artesanas presenta toda su línea de productos para crear. Pinturas dice en colores pasteles 100% artesanales, pinturas acrílicas en tonos intensos, láminas de seda, variedades de papeles con más de 500 diseños, adhesivos, emulsiones y ceras, polímeros, cremas, relieves y pastas flexibles. Y la nueva línea luz con muchos brillos, glitters y purpurinas. Entra a Reinas Artesanas en Instagram y Facebook. reinasartesanas.com.ar Del 15 al 18 de septiembre, Arte Láser Urquiza, líder en la fabricación de insumos de arte, te espera en Expo Hobby Stand G4. Durante 4 días vas a encontrar todas las novedades y los mejores precios del mercado con promos exclusivas para vos. Visita nuestro sector de demos gratis y aprende las técnicas que más te gustan. Solicita tu cupón y participa de los sorteos de productos y gana uno de los 200 premios que tenemos preparados para vos. Si tenés taller o artística, podés hacer tu pedido mayorista en el stand y obtener un descuento especial para revendedores. Para más info, entra a arteláserurquiza.com.ar Y la verdad que me encanta que esté Lili conmigo, la gran Lili Gedikiana. Gracias. Hacía tanto que no te veía y es un placer. Igualmente. Me encanta, me encanta. Acá me encanta. Viste que lindo lugar. Sí. Qué color que tiene ese hermín. Ah, este estamos así, hoy estamos así. Porque bueno, septiembre, mes de la primavera, vamos a full y Lilios también. Claro. Bueno y además me encanta lo que hiciste porque es un espejo divino. Claro, es un espejo tipo adolescente o pequeño. Después también está la opción de aquel que quiere blanco, negro y bueno. Blanco, negro. Y de ahí la imaginación. Todo con sellos azul, pero además tiene todo, las puertitas, la ventana, todo. Todo, los colibrí, las mariposas. Sí, divinas, divinas, divinas. Quiero agradecerle a Azul Láser, por supuesto, sellos azul que va a estar en, para todas las que lo siguen, que saben que va siempre azul a Perú, a Lima. Sí, es un placer. Sí, Expo Hobby. Expo Hobby, que ahora ya estamos en Expo Hobby. Y Lili, como siempre, a mi amada Colombia, que le quiero mandar un beso a Patricia. Sí, sí, realmente, una convención va a ser espectacular. Espectacular en Bogotá. Siempre 15 años. 15 años de la convención de Bogotá. Así que, un placer total. Y bueno, quiero que vean todo este espejo que vamos a hacer ahora con Lili y todo. ¿Cómo es tu Instagram? Lili Gedikian. Lili Gedikian, con YY. Claro. Ah, muy bien. Con K y Gili dos veces con YY. Muy bien, ahí está para que lo vean y, por supuesto, entre en azul porque tienen un montón de cosas lindas para ustedes. Y nuevas. Y nuevas. Y nuevas. Y nuevas. Y todos. Y los colibrí me encantan. Sí, sí. Espectacular. Bueno, vamos a trabajar. Perfecto. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, con color blanco y color lila, vamos a hacer un color intermedio para hacer el fondo. A mí me importa hacer un fondo que no sea ni siquiera muy parejo. Así que yo voy a manchar mi sello, no hasta los bordes, no queda bien manchar hasta los bordes, sino manchar en el medio. Y lo aplico. Lo pongo en el medio y lo aplico. A ver. Muy bien. Ahora voy a poner este que tiene, que tiene pajaritos. Y los vamos a poner ahí. No lo hagan muy parejo como chicos que van a la escuela. ¿Ven? Hagan un pedacito acá, un pedacito allá. Acá tengo el caballito de mar. Y esto es todo lo que tienen que hacer ustedes en el borde del espejo. Bueno, ahora vamos a trabajar con masilla epoxi, que es de dos componentes. Estos dos componentes se juntan, se amasan y luego se les pasa el palo de amasar. Primero vamos a imprimirlo. O sea, yo lo pongo aquí. Lo engancho más o menos en la ranura que hice. Y vamos a apretar. Espiamos un poquitito y está perfecto. Ahora sí, vamos a cortar. Voy a levantar los laterales de la ventanita. Entonces, lo levanto. Ahí está. Le puse también rocío vegetal aquí. Esta ventanita. Vamos prolijándola. Y llegó el momento de levantarla. Yo la tengo que levantar hasta aquí. Entonces, para levantar la ventanita, puse estos ángulos que son de un envase y tengo que apoyarlo aquí. Fíjense que le puse nylon aquí para que no se pegue. ¿Ven? Hago así y lo apoyo. ¿Ven? Ahí va a quedar la ventanita con el ángulo. ¿Sí? Esto, con dos horas de secado, ya lo tienen bien. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora trabajamos con la porcelana. Para trabajar con la porcelana, yo debo poner fécula para que no se pegue. También me puse fécula en las manos, de forma que no se me pegue. Y yo hago un espesor que me conviene a mí. Y vamos a trabajar ahora con los moldes que tiene cortante. Azul tiene unos moldes maravillosos con cortante. Aprovechenlo porque es la solución para nosotros. Tomo la forma, esta forma, es una de las muchas, como está ya el ángulo y todo, es una de las formas que tiene un sobre, que tiene cuatro formas. Y le pongo encima, a esto también le puse rocío vegetales, y le pongo encima y aprieto. Entonces, lo saco y ya tengo la flor. Y ahora que la despegamos, la vamos a colocar aquí. Pero, como ustedes saben, hay que pegarla con cola vinílica, o no sé, con cualquier marca que sea vinílico. Es un pegamento indispensable para la porcelana. Y aquí la pegamos. Y ahora vamos a pintar. ¿Cómo? ¿Con qué? Vamos a pintar con el metal en pasta. O con lo que ustedes quieran. En este caso, yo voy a empezar pintando con el color rosa. Ahora, con el color verde, que en realidad se llama menta, vamos a pintar las hojas. Y ahora vamos con el color violeta, que fue el color que hicimos todo alrededor de las diferentes figuras. Miren acá. Yo pinté aquí, también pinté de violeta dentro de la ventanita. Pinté de violeta los bordes de las mariposas. Y ahora vamos a pintar de violeta, muy suavemente, los bordes. Y ahora les cuento. ¿Cómo está el terminado? Las mariposas con volumen. También el colibrí, los ángulos, que también es un sello. Miren esta, qué hermosa que es. Y les cuento que si ustedes no quisieran hacerlo en tonos tan pastel como estos, tienen la posibilidad de hacerlo blanco sobre negro, negro sobre blanco, que es más net y que les sirve para todo, absolutamente para todo. Espero que les guste. Espero que lo hagan. Y bueno, azul láser nos acompaña. Disfrútenlo porque es maravilloso. Ya llega la décima convención de pintura y arte decorativo. Copiade 2022. Del 7 al 10 de octubre. En el Hotel Alejandro I. Valcarce 252. Salta. Cuatro días para disfrutar. Entra a la página de Copiade o por mail a copiade.gmail.com Del 15 al 18 de septiembre, Arte Láser Urquiza, líder en la fabricación de insumos de arte, te espera en Expo Hobby Stand G4. Durante cuatro días vas a encontrar todas las novedades y los mejores precios del mercado con promos exclusivas para vos. Visita nuestro sector de demos gratis y aprende las técnicas que más te gustan. Solicita tu cupón y participa de los sorteos de productos y gana uno de los 200 premios que tenemos preparados para vos. Si tenés taller o artística, podés hacer tu pedido mayorista en el stand y obtener un descuento especial para revendedores. Para más info, entra a arteláserurquiza.com.ar Y la verdad que es un placer recibir a Ricardo Vitás. Él es de Viedma. Mucha gente que ha estado en Ushuaia, en Colombia, en... Bueno, acá en Expo Hobby, en tantos lugares te conocen. ¿Pintás hace muchos años? Muchos años. 34 años que soy profesor de dibujo y pintura y bueno, nunca dejé de pintar. Claro, claro. Un placer que vengas. Un placer es mío. Realmente, muchísimas gracias por haberme invitado, tanto a vos como a Plantec, para participar. Sí, felices, felices que vengas. Además, nunca se dio. Así que feliz que estés, hermanos, a la obra y vamos a pintar. Con Ricardo queremos contarles también que tenés una academia en Viedma. Tal cual. Tenemos una academia de arte donde dictamos los profesorados de dibujo y pintura, profesora de pintura decorativa y tecnicaturas como, por ejemplo, Arte Moderno, donde incluyen todas las técnicas de pintura. Todas las técnicas. Damos presencial en Viedma y toda la zona y online a todo el país y otros países también. También en el Conservatorio de Arte de Mabel Blanco. En el Conservatorio también, soy profesor del Conservatorio. Así que, haciendo lo que me gusta realmente. Claro, claro. Tal cual. Por eso nos hemos visto en viajes. Así que, un placer. Lo que quería contarles es que hoy vamos a hacer algo que es muy apasionante. Esta técnica monocromática es bárbara. Es bárbara. A partir de algo que no tiene nada de color, que no tiene nada, ir dándole ese juego de luces y sombras, ese juego de contraluz. Van a ir viendo, aparte, con pasos muy sencillos, técnicas muy fáciles, donde ustedes van a poder realizar esta obra en un papel magnífico, como es el papel canvas de la línea Planté, con óleos, obviamente, con pinceles sintéticos y de cerda blanca también. ¿Cómo se llama el cuadro? Luz de luna. Luz de luna y el que tengo atrás, que es espectacular, que sé que les gusta, Nazaret. De Nazaret. De Nazaret. Y también, para todos nuestros amigos de Salta, ellas saben que viene copiada en octubre, vas a estar. Vamos a estar junto a Planté, editando dos seminarios, dando dos seminarios en óleo, y después en nuestra mesa también, con clases en viva, totalmente gratuitas. Y después, bueno, hágalo y llévelo y demás, junto a Evangelina, mi señora, vamos a estar ahí en copiada. Ahí, le mandamos un beso a Evangelina, que está acá de visita también. Y bueno, y agradecer a Planté, que nos da la posibilidad, se los dejo. Vas a pintar para nuestras fans. Vamos a pintar, vamos a dar todos los secretitos. Todos los secretos, y bueno, y ojalá, como siempre dicen, siempre, que siempre vuelvas a manos. Ojalá. Así que gracias, gracias. Vamos a la clase. Bueno, en el día de hoy vamos a estar trabajando con papeles especiales, estos papeles que nos dan un... Yo pienso, yo siempre digo una satisfacción especial, una comodidad, tranquilidad, como son los papeles de Planté. Sí, al papel lo que le dimos fue una base de acrílico negro, bien, que lo doy con pinceleta, o puede ser con un rodillito. Vamos a estar trabajando con los óleos, una monocromía, como podemos ver acá, negro y blanco. Y como a partir de un color, en este caso el color blanco, podemos nosotros obtener todo el degradé, como podemos ver acá, todo un degradé, una escala de valores, que son los que me van a ir otorgando a mí la tranquilidad de poder lograr, paso a paso, los distintos matices que tiene la obra. Bien, lo que voy a utilizar es el diluyente especial de Planté, voy a humedecer un pincel, en este caso un pincel lengua de gato, voy a llevar el óleo blanco a un punto tinta, fíjense que lo disuelvo bastante, es como si estuviésemos trabajando con acrílico y agua, donde trabajamos el acrílico acuarelable. Bueno, en este caso el óleo lo voy a llevar bien, bien, bien líquido, con el diluyente. Vamos a tomar una de las burbujas, lo que voy a hacer es una primera como aguadita, lo voy llevando, pero fíjense con cuánta trementina o cuánto diluyente trabajo sobre el papel. Vamos a comenzar con la parte del rostro, en este caso voy a trabajar con pinceles que a donde no los voy a humedecer, para nada. Puedo trabajar con pinceles especiales para óleo o sino también con pincel sintético, en este caso. Fíjense que yo tomo el óleo descargo en la paleta y más o menos un gris medio, de esa escala de valores que habíamos realizado. Voy a comenzar, voy delineando el diseño y con movimientos semicircular voy arrastrando esa primera tonalidad hacia el interior del rostro. Bueno, acá damos las primeras tonalidades, los primeros matices, las primeras pinceladas en tema de la mirada, que obviamente, como siempre, la mirada es la que nos dice todo en un trabajo. Ahí comencé con las tonalidades de esa escala de valor que habíamos realizado. Y ahora vengo con el color negro. Sí, el color negro es el que va, si bien tenemos la superficie ya pintada de color negro, pero es que va a participar muchísimo dentro de mi trabajo, el óleo negro, ya que voy a lograr esta escala de valores que realizamos al principio de la paleta. Yo lo voy a lograr con las pequeñas pinceladitas en cruz, lo voy a ir llevando, voy a ir esfumando y voy a lograr los primeros matices. Las luces finales las voy a dar en una segunda capa. Bien, acá en un paso más adelantado observamos la primera aguadita que habíamos realizado en las burbujas. Y acá vamos a finalizar, quería mostrarles. Comienzo con el óleo blanco con pequeña carga, técnica de pincel seco, muy poca carga, a dar esas tonalidades mayor luces que tiene, que encontramos. Descargo, ahora sí, un poquito más. Vamos a, voy a girar un poquito ahí, perdón. Ahora voy a tomar óleo negro y obviamente que encontramos acá distintas tonalidades de grises, por la aguada que realizamos, esto de que trabajamos pincel seco y después las luces máximas que dimos con la pincelada. Pero también vamos a proporcionar ese negro, color negro puro, a estas burbujas en algún sector. Vamos a bordear, para eliminar esa línea, lo voy a eliminar. Cuando ya tenemos toda la obra finalizada, lo que hacemos en el fondo y para perder esa pincelada que bordeó todo lo que es el tema de la burbuja, voy a pasar con movimientos envolventes sobre todo el paño. Bien, por último, sí, vamos a, en los lugares donde la luz enfoca, bien, dar esos pequeños toques de luz. Ahora sí, con un pincel de cerda blanca, para terminar de integrar esa luz, dos o tres pinceladitas. Así vamos a hacer donde encontramos todas las luces máximas en nuestro trabajo. Ahora voy a tomar con un pincel de cerda blanca, descargo muy bien, cargo y descargo muy bien y comienzo los primeros, las primeras pinceladas para generar el primer volumen, sí, con movimientos envolventes del trabajo. Los invito a seguirme en las redes, en Instagram, me encuentran como ricardovitasarte, sí, dictamos clases a todo el país y otros países también, profesorados, tecnicaturas y demás.